Knox County Schools está comprometido con el éxito de cada uno de nuestros estudiantes, pero no podemos lograr este objetivo solos. Es por esto que fue emocionante visitar a Green Magnet Academy esta semana para la inauguración de su nuevo espacio de aprendizaje al aire libre. Este proyecto mejorará mucho la experiencia académica en la escuela, y esto fue posible gracias al apoyo de la Fundación de la Familia Boyd. Tuvimos la oportunidad de agradecerle personalmente al presidente de la Fundación, Randy Boyd, por su gran apoyo, como también a miembros de su familia. La Fundación entiende que se necesita un esfuerzo de toda la comunidad para lograr el éxito académico, y están comprometidos a invertir en nuestros estudiantes, maestros y familias. Nuestros agradecimientos a la Fundación Boyd por su apoyo. Animamos a otras personas y organizaciones comunitarias a que se unan y apoyen nuestra misión. Ya sea leyendo libros con estudiantes, organizando proyectos de servicio o brindando apoyo financiero, hay muchas maneras de involucrarse y su presencia hace una gran diferencia en nuestras escuelas. También queremos agradecer a todos los veteranos militares, miembros de la Guardia Nacional y miembros del servicio de reserva que trabajan en nuestro sistema escolar. El martes tuvimos el gran privilegio de visitar al Pentágono en Washington, D.C. para recibir un premio de parte del Secretario de Defensa. Este es el más alto honor que el Gobierno de los Estados Unidos otorga a los empleadores por el apoyo que le brinda a los empleados de la Guardia Nacional y Reserva. Fue un honor asistir a la ceremonia. Estamos agradecidos a la Comisión del Condado de Knox por destacar este premio en su reunión de esta semana. El servicio a nuestro país es un llamado importante y continuaremos apoyando a los empleados de la Guardia y la Reserva en su doble papel como educadores y miembros del servicio militar. Este viernes estaremos en South Doyle para el partido de fútbol contra Austin East. Gracias a Sarah Moore Green Magnet Academy por la invitación a grabar el video de esta semana en su escuela. Y como siempre, gracias por apoyar a las escuelas del Condado de Knox.